Comuna 13, en la Comuna 13, en la Comuna. Comuna 13, en la Comuna 13, en la Comuna 13, en la Comuna. Comuna 13, en la Comuna 13, en la Comuna 13, en la Comuna 13. Comuna 13. I've been there before but today I'm going to be out there with my girlfriend. Brother, my girlfriend's here with me but for whatever reason she doesn't want to be on camera so I'm not going to put her on camera. Alright, so we out here. Back here again at Comuna 13. Busy, busy corner bustling. You know, everybody out here hustling. Alright, so we out here at Comuna 13. We're about to go climb up to the top. About to go meet up with all the dancers. I know they're around here somewhere. They're always vibing. They're always jamming out to music and whatnot. So if you haven't seen Comuna 13 before, I'm going to be recording it in depth with you today. So this right here is the starting point. Usually buses or your taxi is going to take you right here to this corner right here and you're going to walk straight up this direction. This is where all the shops and all the restaurants and things are as you go up. This is Comuna 13. Boom! You're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Gracias por ver el video. 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 So, her brother's up there. We gotta go 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 up there. América Latina, allá atrás, pero junto encima, y de is Alvaro Music, con su Medellín, jay, 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 jay. Trece, con la rima improvisada. Trece, mirarte me agrada. Trece, una fuerte en las Olimpiadas. Que Dios te le diga y que nunca te falte nada, champ. Obviamente con la fluidez, es que él parece un actor de la TV y está fuerte como Mike Dyson. Tú no lo ves, aunque parece hermano de Mbappé. Vamos a seguir, manito, yo no sé, con clima. Obviamente que se me sube el autoestima. Antes que todo lo que Dios me lo bendiga a él y a la chica que es muy atractiva, pero la placa no gobierna. Ey, mi mujer no gobierna. Esa baila me gusta. She is beautiful. She is beautiful. Es muy bella. No la comparo con las estrellas porque sé que su elegancia a mí ya más que toda aquella es free. Digo que es mi chica y cuando la vi yo la confundí con una string porque ella es más bella que Shakira y que Natalia París. One kiss, one kiss, one kiss. Dale un beso, dale un beso, dale un beso, dale un beso, dale un beso a la Big Universo en el debate. Ella estuvo pop de chocolate. Parece la dueña de cuatro yates. Ellos lo bendiguen y que la envidia no lo mate. Él parece el cuarto bate de los yankees de Nueva York. Ey, menor, obviamente, o si no, un luchador de la WPC. Si no lo ves, obviamente, Garcha Pesa le da un puñazo y se queda no sé. Con la Yeezy, con la Yeezy, con la Yeezy. Y con la Yeezy, con la Yeezy, con la Yeezy. Y con la Yeezy, con la Yeezy, con la Yeezy. Cuando yo improviso, yo no... Y con la Yeezy, con la Yeezy. Gracias.